Esto es noticia de último momento, la empresa más importante de autos eléctricos llega a Chile. Así de gente ya se había rumoreado hace un par de meses, por ejemplo, este es un noticiero de Uruguay, el 9 de diciembre ya estaba comunicando que Tesla y Elon Musk llegarían a la región y aterrizarían en Chile. Como pueden ver, Radio Agricultura lo acaba de postear hace 4 horas, Tele 13 también hace 7 horas, hace 8 horas, E-Mall, la tercera también lo publicó el 9 de noviembre, el 10 de noviembre también, AzChile, Perú Retail, el 10 de noviembre también, muchos noticieros estuvieron haciendo eco de esta noticia en noviembre del año 2023. Y ahora el Meganoticia acaba de publicar un video con el anuncio de que Tesla llega a Chile. Acá unos datos que nos da Gule, dice Tesla, la empresa automotriz de Elon Musk, abrirá su primera tienda en Chile el 31 de enero del 2024. La tienda estará ubicada en el mal Parque Arauco, en la comuna de Las Condes. En septiembre del 2023, Tesla registró en Chile y creó la filial Tesla Chile Spa. Se espera que la empresa comience a operar oficialmente el primer semestre del 2024. Tesla es la segunda compañía de Elon Musk que llega a Chile. Recordemos que la primera empresa que llegó de él fue Spacer X y ahora obviamente llega Tesla. Un gran avance para Chile con estos autos eléctricos que obviamente en Chile ya hay autos, ya existen autos eléctricos, pero no son tan baratos ahora con la llegada de Tesla. Bueno, el mercado se va a empezar a mover, los precios van a bajar porque Tesla es Tesla y es una de las marcas más reconocidas y que a mucha gente le gustaría tener un Tesla. Entonces como que va a mover bastante la aguja la llegada de Tesla. Lo he dicho en un par de videos, yo no soy muy amante de los autos eléctricos, pero Tesla me parece una marca buena, no para hacer miles de kilómetros en un día, pero para andar en las cortas y es como que me gusta. Es un auto que no contamina, es un poco más rentable. Aparte hay que destacar que Chile tiene una de las mejores conexiones a internet. Recordemos que estos autos funcionan básicamente con internet y Chile tiene una línea de internet muy buena. Aparte la conexión a la corriente también tiene una conexión muy buena, por eso también Tesla decidió instalarse en Chile. Esos fueron los principales motivos que estuve escuchando. Pero ahora voy a dejar de hablar y vamos a ver esta noticia. Vamos a avanzar con una noticia interesante, querido Rodrigo. A ver, juegue. Y esto, atención, para quienes están pensando alguna vez en tener un auto eléctrico, la electromovilidad va a avanzar, tiene que avanzar, es el camino de la descarbonización. Pero faltan todavía incentivos. Fíjese que un gigante de la electromovilidad, la empresa con el auto más vendido del año 2023, cuyo dueño es Elon Musk, que estamos hablando de Tesla, llega a Chile. Primer país de Sudamérica que va a tener esta compañía de forma oficial. El 31 de enero va a tener tienda ahí en el Parque Arauco. Interesante, esto ya se filtró, se filtró a través de un comunicado, una invitación. Las invitaciones. Ya están comenzando a hacer invitaciones a toda la industria. Van a llegar con dos modelos, aparentemente, estos son filtraciones. El modelo Y, el modelo S. Estamos hablando de uno de los líderes en términos de la supercarga, en términos de la inteligencia de los vehículos que pueden manejarse solos. Tienen cierto nivel también de autonomía. En la inteligencia que tienen integrada en sus computadores, que te guían directamente a la supercarga. Esto va a ser una muy buena noticia, porque podría generar cambios en la industria. En Chile ya hay más de 14 marcas que tienen autos eléctricos acá. Más de 30 modelos eléctricos en Chile que tienen precios todavía, digamos. Elevados. Son bastante altos. Muy altos, sí. Sin embargo, la llegada de un gigante como este podría acelerar muchas cosas. ¿Cuáles podrían ser los impactos en nuestro país? Escuchen. Tentador, tentador. Un avance muy grande en materia de electromovilidad, tecnología y sobre todo en estructura de carga. Un elemento muy diferenciador de Tesla. Creemos también que su llegada hará que el mercado vea, por lo menos a un mediano plazo, bajas en los precios de los vehículos electrificados y ojalá más y mejores incentivos para la acusación de ese tipo de autos. ¿Por qué Chile? Es interesante porque Chile tiene probablemente una red de carga muy estable. Podría funcionar al nivel y es compatible a lo mejor con los autos Tesla. Pero también tiene que ver con la conectividad. Chile tiene un nivel de 5G muy interesante, probablemente el más avanzado de América Latina. Obvio. Y ellos necesitan una muy buena conexión para que la experiencia sea de excelencia. Que es lo que pasa en Estados Unidos y en Europa. A mí me ha tocado andar en vehículos Tesla y es muy suave la experiencia. Gran, gran noticia. Uy, qué lindo sería andar en un Tesla, amigo, en un Tesla. Acá en Uruguay, he visto hace un tiempo atrás, estaba algo de 115.000 dólares un auto. Pero pasa, la diferencia acá en Uruguay es que tienen que importarlo. Va a ser distinto con Chile. En Chile lo van a tener mucho más barato porque la empresa va a estar ahí. Acá no, acá hay que traerlo de otro país y es sumamente caro. Lo que sí, la marca que sí hay acá en Uruguay es B&D. Bueno, esas marcas que no son malas, porque B&D es una marca muy buena. Es una de las mejores marcas chinas que hay. Es más, es uno también, es uno de los líderes que le compite directamente a Tesla en lo que son vehículos eléctricos. Me alegra un montón de que en Chile puedan tener una marca tan reconocida como es Tesla. Que les sea barato poder comprar. Aparte, Chile es un país que está muy comprometido con el medio ambiente. Constantemente están trabajando para que se reduzca la contaminación. Chile todo el tiempo está buscando la manera de solucionar. Creo que Chile tiene un potencial muy grande para ser uno de los primeros países en Latinoamérica en ser descarbonizado. Mirá, me tiro a esa, me tiro a esa. Porque viendo el panorama así como está toda Latinoamérica, Chile es el más avanzado. No voy a decir Uruguay porque van a decir, ah, porque siempre dicen Uruguay. Bueno, son los dos países que van más o menos ahí de la mano, ¿no? Pero Chile lo veo mucho más comprometido con todo. La verdad que es un gran trabajo los que están haciendo. Y esto también es un gran logro de todos ustedes que hacen posible que estas empresas aterricen en el país. Porque si ustedes no compran, las marcas no llegan. La verdad es un gran beneficio para todos ustedes. Esperemos que sí, que mueva la aguja. Que si no se pueden comprar un Tesla, bueno, se compran otro urdito y cuando se pueda se compran un Tesla. Pero lo importante es que ya lo tienen en su país, gente. La verdad felicito a todos los chilenos por este gran trabajo, por esta gran gestión que se estuvo haciendo. Porque como saben, si Elon Musk pisa un país es porque ese país le es seguro para él y le va a ser rentable al negocio. Gente, me alegro un montón por todos ustedes. Una vez más se lo digo. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Y tenemos una tarde bastante soleada como pueden ver. Bastante movidita la avenida de ahí. No sé qué avenida es esa. Pero, como siempre les digo, esa avenida es en vivo. Totalmente en vivo. La hora que les aparece ahí arriba es la hora que es en este momento. La misma hora en Uruguay, la misma hora en Chile. Todo esto pasa en vivo. Bueno, menos la grabación porque como ustedes la ven ya pasó. Nos vemos, gente. Que pasen muy bien.